El café, una de las tres bebidas más famosas del mundo. Su sabor fuerte y amargo ha cautivado al globo entero. Y si hay un lugar en el mundo que sea famoso por el café que produce, es este, el eje cafetero en Colombia. Pero, ¿cómo una bebida originaria de Etiopía terminó cultivándose en este lugar de América? Hoy lo descubriremos. Para los que no me conocen, pueden llamarme Morsa. Soy de un país cafetero llamado Guatemala, donde el café es una pieza clave en la cultura y también en la economía. Así que, ¿qué es lo que piensa un guatemalteco del café colombiano? Para responder esta pregunta, me había dirigido hacia Salento. El día anterior habíamos conocido el hermoso Valle de Cocora en estas tierras colombianas. Y habíamos sembrado allí una bella palma de cera. Estábamos empezando un viaje que nos llevaría por toda Colombia. Y nuestro objetivo el día de hoy era dirigirnos hacia un pueblo llamado Finlandia, donde nos adentraremos de lleno a la cultura del café. Conoceremos sus icónicas plantaciones. Y, por supuesto, te mostraremos a ti cada detalle de este viaje para que tú mismo puedas hacerlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo en donde conoceremos la bella colombia. Bienvenidos a Morsa Viajera. Hoy estamos en la ciudad de Salento, listos para iniciar nuestro viaje, o más bien para continuar este viaje por el eje cafetero. Nuestro plan el día de hoy es adentrarnos más en esta región, conociendo otros pueblos diferentes a este en donde estamos, viendo si podemos encontrar alguna información más concreta sobre el café del área. Y, por supuesto, veremos a dónde nos lleva esta aventura. Como ven, ya vamos cargados, acabamos de salir del hotel, es mañana todavía. Entonces, primer paso, dirigirnos hacia una nueva ciudad del eje cafetero, la ciudad de Finlandia. ¡Acompáñenme! Era temprano en la mañana y con nuestro objetivo claro y todas nuestras mochilas puestas, nos dirigimos de regreso a la terminal de buses de Salento. Pero, aquí venía el truco. A ver, ¿recuerdan los wheelies, estos jeeps que se usan como taxis para moverse aquí en el eje cafetero? Pueden tomarlos desde la plaza central y llegar mucho más fácil a Finlandia, pero esto sería más costoso. Recuerden que aquí somos miembros del Club del Codo Dorado, así que decidimos movernos en bus. La cosa es que no hay bus directo hacia ese pueblo, así que toca hacer un transbordo estilo ninja. La carretera nos veía correr cual corre caminos, pero afortunadamente la parada de bus no estaba lejos. Cruzamos una carretera más para llegar y entonces nos dimos cuenta que los transportes pasan por allí aproximadamente cada media hora. Tengan paciencia, llegarán. Así que después de estar un rato sentados en carretera, a la par de un restaurante que olía delicioso, nos subimos a un wheelies que nos llevaría, después de algunas serpenteantes vueltas, al siguiente pueblo que conoceríamos del eje, Finlandia. Y nuestro viaje en el eje cafetero nos ha traído a Finlandia. Es un pueblo bastante colorido, bastante característico de esta área y por supuesto la arquitectura colonial todavía se siente de aquellas épocas pasadas. Como en Guatemala existen parques centrales en donde siempre hay una plaza, siempre hay una iglesia, entonces muchos países de Latinoamérica se caracterizan por esto mismo. La verdad, me siento bastante en casa. La arquitectura es muy parecida a lugares que uno puede conocer en Guatemala e incluso los pueblos se parecen mucho a pueblos de por allá. Pero la gente es un poquito diferente. La verdad, aquí son muy amables. Nos han tratado de manera increíble y hemos escuchado que le tienen bastante cariño a su tierra y eso siempre es bonito de ver. Ahora mismo vamos a explorar un poco más de esta ciudad y luego vamos a ir a hacer un tour que ya van a ver. Así que, acompáñenme. Finlandia es un pueblo de esos mágicos que te hechizan al llegar. Su extraño nombre tiene un origen un poco inconcluso. Según uno de nuestros guías, debido a que en el departamento del Quindío existen otros pueblos con nombres europeos, por ejemplo, Armenia o Córdoba, los fundadores de este lugar quisieron seguir esa tradición, pero al inscribir el pueblo, se les olvidó una N. ¿Qué tan cierta será esa historia? No lo sé, porque en algunos otros lugares cuentan qué significa hija de los Andes en una lengua indígena. Al final, no sé de dónde salió el nombre, pero lo que sí sé es que nuestra aventura apenas estaba empezando, porque después de encontrar un hotel en el área para dejar nuestras cosas, era hora de dirigirnos a un lugar que queríamos conocer. Y una de las principales razones de venir aquí al eje cafetero y en especial a esta ciudad llamada Finlandia es conocer el proceso por el cual el café colombiano se hace. Entonces, no hay mejor manera de hacerlo que dirigirnos a una finca de café en donde nos van a explicar el proceso completo de la elaboración del café aquí en tierras colombianas, especialmente en el área del eje cafetero. Vamos a adentrarnos un poquito más en la historia del por qué se llama eje cafetero este lugar y de por qué el café de Colombia es de los más famosos del mundo. El eje cafetero comprende una gran área exactamente en las cordilleras de los Andes, entre montañas, nevados y muchos pueblos con herencia colonial. Y su origen se remonta a finales del siglo XVIII en la época de la colonización antioqueña. Cuando campesinos que provenían de Antioquía llegaron al viejo Caldas, una región que en la actualidad está formada por los departamentos de Caldas, Rizaralda y Quindío. Y aunque al principio empezaron a sembrar café, maíz y frijol en el área, con el tiempo el éxito del cultivo del café hizo que se hiciera el cultivo principal. La razón, había andado con un área que era perfecta para el café. Nosotros estábamos llegando a una de las muchas fincas de café del área y lo primero que haríamos sería vestirnos de acuerdo a la ocasión. Y el inicio de esta aventura se vea de manera bien bonita. La verdad es que nos recibieron bastante bien. Vean los trajes que nos dieron. Vean lo bonito de este sombrero. Tiene los colores de Colombia y por esa razón lo escogí. Porque ya estoy queriendo un poco más de este país. Totalmente recomendado que hagan un tour aquí en el Eje Cafetero aprendiendo sobre esto. Porque es parte de nosotros como viajeros el entender la cultura y los sabores de cada pedacito de tierra que tocamos en este mundo. Estamos exactamente en un peñasco. Estamos exactamente a la par de un barranco. Y aquí es donde crece todo el café que es necesario para poder realizar todas esas tacitas de café que consumimos en el mundo entero. El proceso del café es muy complejo y no puedo ser yo quien se los explique. Así que dejemos al experto que les enseñe un poco más acerca de esto. Es una semilla de café y la ponemos simplemente de manera superficial que ya no va adentro. Superficial. Y vamos a esperar dos meses para que gervine y recibe el nombre de chapolas. Después de trasplantar la chapolita y la trasplantamos aquí y recibe el nombre de cafeto o almacen. Aquí reciben seis meses vamos a estar acá hasta que estén de este tamaño. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí como vacunando a un bebé? ¿Sí? Y lo estamos volviendo fuerte. ¿Ya? Para cuando salga a la tierra que este tamaño vaya fuerte y sea resistente a los cambios climáticos y resistente a las claras. A mí me toma ocho meses hacer este árbol de café y traemos nuestro árbol al sembrar. Y vamos a esperar vamos a esperar de aquí de la siembra 18 meses para la primera cosecha de café. Y vamos a cultivar durante cinco años. Siempre la altura la altura en el café marca las notas. La altura del café marca las notas. Por eso las notas en nuestro café son achocolatadas y nuestro aroma frutal por todas las notas que le hemos sembrado al café. Entre más alto el café y altura siempre van a ser los mejores cafés. Cada vez que ustedes tienen una taza de café en su mano no importa del país que sea tiene mucho, mucho trabajo detrás. El café solo puede crecer a ciertas altitudes. Es por eso que aquí en Colombia donde estamos a un poquito más de 1600 metros sobre el nivel del mar es muy buena tierra para poder sembrarlo. Pero desde que lo siembras en la tierra hasta que tienes una taza de café en la mano han pasado aproximadamente tres años si no es que más tiempo algo impresionante. No solo impresionados sino asombrados de la belleza de estas montañas seguimos recorriendo la finca para llegar al lugar donde la magia sucede ya que después de cultivar aún falta separar los granos lo cual es un proceso súper complicado al cual no me voy a meter en este video. Y de último viene el proceso de tostado que en este tour pudimos hacer por nosotros mismos. así que allí los tenían pelando las pequeñas almendras y luego tostándolas en un pequeño sartén para luego ver al maestro moler y preparar el café que también de por sí es todo un arte. Pero el resultado final por supuesto fue una taza de café y había llegado la hora de probar el verdadero café colombiano un café cultivado en las tierras del eje cafetero y que nosotros mismos habíamos participado en preparar. Así que dejé que mi paladar participara en la transacción e instintivamente traté de comparar. A ver vengo de un país en donde el café es cosa del día a día y he tenido la dicha de probar muchos de los cafés que se cultivan en Guatemala pero comparar cafés va más allá de su sabor porque hay tantas variedades tipos de tostado notas de sabor que es prácticamente imposible hacer una comparación directa. Podría decir que son muy parecidos a mi parecer ambos son igual de buenos. A ustedes les invito que cuando viajen dejen de comparar y vivan la experiencia porque sin duda tomarse un café en una finca de Colombia es una experiencia que ustedes mismos deben vivir. Y con la prueba del café finaliza este tour un tour bastante bueno la verdad es que aprendí mucho sobre café cosas que no sabía y es curioso porque también en Guatemala hay bastante cultura del café y realmente creo que vamos a tener que aprender un poco más vamos a llevar café de acá también por supuesto toda esta área del eje cafetero está siendo excelente. La tarde se convertía en noche y regresando a Finlandia salíamos a caminar de noche a disfrutar del ambiente y a cenar con amigos que conocimos en el tour. Después de probar una sabrosa colada de la abuela que por cierto fue recomendación de ellos terminamos este día por Finlandia un día donde habíamos descubierto de primera mano por qué el eje cafetero es uno de los puntos turísticos más importantes del país pero nuestro viaje no terminaría aquí porque en el siguiente capítulo tomaríamos nuevamente un bus para llegar a una ciudad que nos impresionó al llegar llena de movimiento y una catedral increíble con una de las vistas más impresionantes que conoceríamos en Colombia y donde viviríamos nuestro primer acercamiento a la vida nocturna post cuarentena por supuesto dejaríamos que la morza borracha volviera al ataque sin duda una joyita de ciudad la ciudad de Manizales en pantalla estarán apareciendo todos y cada uno de los gastos realizados en este video espero de todo corazón que les sirva para visitar este bello país antes de irme quiero hablarte sobre tus 10 segundos del día de hoy los cuales le pertenecen al canal viajes fun que nos dice amigos de Morsa saludos de un chapín viviendo en Nueva York recién abrí mi canal los invito a que me apoyen en estas aventuras y a conocer lugares nuevos chapines hay por todo el mundo y personalmente la vida en Nueva York me parece super interesante así que les invito a los verdaderos viajeros a que se suscriban al canal de viajes fun estoy seguro que les va a gustar recuerden que tus 10 segundos son una ventana para que sus canales puedan compartirse con los viajeros que ven estos videos si quieren aparecer en esta sección todos los links están en la descripción así que si les gustó el video déjenos un gran like si no se han suscrito a este canal pueden hacerlo aquí y por supuesto si quieren apoyar este proyecto viajero pueden hacerlo a través de patreon.com o dando clic aquí en el botón de unirse para poder aparecer en los créditos de cada uno de estos videos no tengo nada más que agregar por favor si ustedes quieren seguir viendo esta travesía por Colombia den clic por acá y si ustedes no se han suscrito al canal den clic por acá nos vemos en un par de días con un nuevo video sobre Colombia aquí en Morso Viajera y espero que tengan felices viajes no se han suscrito